¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo siguiendo con esta serie espectacular de Halloween de Noche de Dujas, que la verdad estoy re disfrutando. Esta calavera del Día de los Muertos o Sugar Skull. La hice porque me la pidieron un montón por mail y quería complazarlos un poco. Es la primera vez que hago una calavera del Día de los Muertos. Creo que me salió bastante bien, me gusta como quedó. Y le puse un poco de unas lentejuelas acá a acá, unos estrases de Swarovski alrededor del ojo y unos canoquillos en la tela de araña para simular que son perlas de las gotas de agua. Así que, si les gustó, quédense mirando el video para ver cómo lo hice y nos vemos en la próxima. El primer paso para este maquillaje súper requerido es maquillar los ojos y en este caso lo voy a hacer con un negro súper importante cosa de que queden los ojos bien llamativos. Música Una vez que tengo los ojos bien negros, por lo menos el párpado superior, voy a usar un tono marrón rojizo, marrón rojizo y voy a fumar el arco de profundidad. Música Acá no puede faltar un súper delineado, voy a delinear la línea de agua para hacer los ojos mucho más oscuros y el párpado superior. Música Música Ya tengo mis ojos súper negros y ahora es momento de empezar con la parte más divertida. Lo primero que voy a hacer es hacer los trazos de los ojos con un delineador negro, así después no me paso con todo el de maquillaje de imprimiento. Música Y ahora es cuando lo voy a hacer diferente. Todo el mundo hace la parte de la calavera en blanco, yo la voy a hacer con una mezcla blanco y rosado o sea que quede un rosa bien parido. Música 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 Para la nariz, no le voy a usar la típica nariz de calavera bien ponteaguda ni nada, porque más allá de que es una calavera, es una calavera sugi, es muy dulce. Así que voy a tomar negro y le voy a hacer una naricita redondita. Bueno, la nariz ya está. Para lo que es la boca, voy a sombrear en el medio de los labios, como para darle un poco más de dimensión. Ahora, con un delineador negro, voy a marcar el trazo de la boca y los labios. ¡Gracias! Con sombra también le pueden dar un poco más de dimensión a las dientes, como para que parezcan un poco más reales. Lo próximo que voy a hacer es la tela de araña. Voy a hacer una tela de araña acá arriba. Y después la voy a embellecer un poco con unos estras. ¡Gracias! Ahora viene la parte difícil. Quiero tratar de hacer una araña acá. Lo que pasa es que hacer una en uno mismo es un poco más difícil que hacer una araña en otra persona. Igual que desmaquillarse en uno mismo es mucho más difícil. Así que voy a hacer lo imposible, si no me sale el lío de culpas, pero si tengan en cuenta aquí me voy a poner que es bastante cerca. En el mentón no le quiero hacer la típica flor de loto, así que le voy a hacer un corazón con unas buenas sombras y luces. ¡Gracias! También voy a hacer unos arabescos por acá. Y lo único que se da para terminar con la verdad es remarcar el borde y sombrearlo un poco. Yo dije que lo último era enmarcar la cara, pero no. Lo último que voy a hacer es ponerme pestañas justizas y ponerme estras y lentejuelas en la cara. Ustedes lo pueden poner a donde ustedes quieran. Diviértanse con esto. Y este es el luz terminado. Como les dije, pueden jugar con los brillos. Yo le puse dos lentejuelas acá, dos acá, unos estrasas Sparovski alrededor de los ojos. Le puse uno cada dos circulitos porque me pareció que si no era demasiado. Y lo que más me gustó son los carantillos en la tela de araña que simulan las gotas de agua. Me pareció muy divertido. Así que si les gustó, ponmelo un like. Me encanta. Me juro que me encanta ver el pulgarcito para arriba. Compartan los videos, lo que digo siempre. Suscríbanse. Espero que estén todos bien. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau.